¡Oh, baby! ¡Viva Rodríguez! Mira tu sonrisa, mira cómo anda, cómo se mueve cuando va a ir a ir. Se le bonita en caminar, se le bonita en despertar, sabe que me gusta, sabe que da miedo, pero escucha nunca visto a mi cabra, ella responde con su adiós, cuando le hago de mi amor. Mañana, siempre pienso que mañana, y mañana sin igual, ella nunca cambiará. Mañana, siempre pienso que mañana, pero sé que no es verdad, con ganas de la paz. Mañana, siempre pienso que mañana, siempre pienso que mañana, ¡Viva Rodríguez! 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 ¡Viva Rodríguez!